Antes de que diga nada yo tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen pa' y es para negro yo muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano tengo muchos más defectos de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiende el pulso Cuando haga tu maleta no olvide llevar tu orgullo Lo voy a necesitar para con tierra regresar No eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda ve y dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrar todas las que andan en suelta De vuelta, pa' la vuelta, voy a levantar a la tela que andan en vuelta De vuelta, pa' la vuelta, trampa trampita está descubierta De vuelta, de vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta Compáñame tus dolores, el papel de víctima se pertene a defensores Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo abalcan Felicidades, te ganaste un Oscar Bien, yo que me encamé la lumbre, te acostumbre Pa' todos los días son 31 de octubre Siempre con la máscara puesta Si se te cae uno tiene otra de respuesta Ojo clave en corazón de que Sé que no te vi tu mentira, yo me la sé Pensé que era perfecta, ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue nacer Bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz Que me has dormido Que voy a estar mejor sin ti Anda a decir la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta, anda a mí a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!